El tren Panamá-David es un excelente proyecto. Es un proyecto, primero, que incorpora decenas de miles de hectáreas al desarrollo del país, valoriza todas las tierras del Estado, públicas y privadas, mejora la movilidad urbana, hace más eficientes los servicios públicos, porque acerca a todos los hospitales, escuelas, universidades a la población, las pone a solo una hora de distancia, dos horas de distancia desde todo el país, prácticamente potencia nuestra plataforma logística y promueve el turismo. Así que yo estoy totalmente convencido que, concluida la línea 3 y el cuarto cuente del canal, el proyecto que debe seguir es el tren Panamá-David. Y esos son los tipos de debates que deben entrar a la campaña política. Como Presidenta de la República, mi consejo al pueblo panameño, el que proponga construir ese tren Panamá-David, eso es un gran proyecto. Panamá cuenta con los recursos para hacerlo, tiene cinco pilares fuertes que lo sustentan y existe el interés por parte de Panamá. Esa es la equivocación que hay aquí, que en realidad somos los panameños, es yo como Presidenta de la República, que se acudió por el pueblo, el que ha visto el tema del tren Panamá-David como una gran oportunidad.